Música 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 No vas para enseñarte Porque haga un plástico Tira Ahí viene Va a salir el más que tu padre Te van a matar No hombre Estás bailando a base de tu padre ¡Gracias! 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 ¡Baja! ¡Hola viejo! ¡Hola viejo! ¡Mira! ¡No hombre! ¡Apero! Yo estoy sacando el piso ¡Gracias! 2-0 ¿Ya metieron otro? 2-0 ¡Portero! ¡Oh my god! Ya Ya te quebraron Ya se quebraron ahí No Sí, porque esa es la que es de México Te la duró Ahora cayó el tiro de esquina Ahora cayó el tiro de esquina Ahora las piernas ¡Hora tú! ¡Hora tú! Tengo pequeños ¡Hora tú! ¡Hora tú! ¡Hora tú! ¡Tienes las piernas en la cabeza! ¡Ja ja ja! ¡Dile! ¿Qué es? ¡Ya no le hable! ¡Ya no le hable! Ahora ahora ¿Ya lo pago? ¡Sacúdate la cabeza! jajajaja